bueno gente gracias por estar viendo por primera vez uno de mis vídeos yo soy framer88 y quiero darle las gracias a machiche por haberme dado la oportunidad de poder compartir y colaborar con el canal con voprnation y en verdad lo que a mí más me gusta son los montajes y de vez en cuando los gameplays así que les trae trayendo mayormente montajes y una que otra vez gameplays y la verdad esta semana tuve bien poco tiempo entre el trabajo y otras cosas que estaba haciendo y pues les estoy trayendo algo que es corto pero es entretenido espero que les guste estuve un rato la otra noche con mis dos amigas de model warfare 3 la spaz y la model y pues aquí les estoy trayendo dos montajes cortitos que hice con eso espero les guste a mi gente se cuidan y nos vemos en el próximo vídeo cortitos que hice con esto ¡SUSCRIBETA! es GAME TIME ENCRECIAS ENCRECIAS COMO ENCRECIAS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!